¡Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión! ¡Fuimos los soldados a la madrugada por esta prisión!